Señor alcalde, una pregunta. Por ahí el negocio Burgerland dejó un adeudo de dos años de agua. ¿Cuándo se va a pagar? No, eso son temas que no tengo nada que hablar porque realmente es un tema que no es tema. Muchas gracias. Pero, oiga señor, ¿se fue el negocio de usted? ¿Usted debería hacerse responsable de ese adeudo? Ya contestó, muchas gracias. ¿Usted es el presidente del Consejo de Administración de Comapa? Sí, como te dije, no es el tema y aparte de ese tema lo puede revisar usted en la Comapa si le gusta. Gracias. Pero usted es el presidente del Consejo de Administración de Comapa. Ya contestó, muchas gracias.